Con ese swing atras, dame Te compro una victoria, dime si lo modela Otra gol de Messi, tú eres mi Antonella Y no es contigo pues que sea con tu gemela Pero quiero una baby que sea de Venezuela Con ese swing atras, dame Te compro una victoria, dime si lo modela Otra gol de Messi, tú eres mi Antonella Y no es contigo pues que sea con tu gemela Pero quiero una baby que sea de Venezuela Te compro una victoria, dime si lo modela Otra gol de Messi, tú eres mi Antonella Y no es contigo pues que sea con tu gemela Pero quiero una baby que sea de Venezuela Te compro una victoria, dime si lo modela Otra gol de Messi, tú eres mi Antonella Y no es contigo pues que sea con tu gemela Pero quiero una baby que sea de Venezuela Y yo sé que tengo mala fama, pero lo malo a ti te llama Te compro una pistola, dime si lo modela Otro gol de Messi, tú eres mi Antonella Si no es contigo, pues que sea con tu gemela Pero quiero una baby que sea de Venezuela Y yo sé que tengo mala fama, pero lo malo a ti te llama Con ese swing atleta Te compro una pistola, dime si lo modela Otro gol de Messi, tú eres mi Antonella Y yo sé que tengo mala fama, pero lo malo a ti te llama Te compro una pistola, dime si lo modela Otro gol de Messi, tú eres mi Antonella Si no es contigo, pues que sea con tu gemela Pero quiero una baby que sea de Venezuela Te compro una pistola, dime si lo modela Otro gol de Messi, tú eres mi Antonella No es contigo, pues que sea con tu gemela Pero quiero una baby que sea de Venezuela